que reducen en los altos de una montaña que aquellos que reducen es patima de mía porque son de esos colores lo que yo más quería era mimar una criada por la mala, por la buena ay, 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 tía, ay, tía yo estoy corriendo a tu puerta quisiera encontrar camino que me llevas a tu puerta porque yo sin ti no vivo y me voy a morir de pena no sé lo que más va tú serás para mi papá el amor que nunca encuentro yo seré para ti un imágenes para recuerdo tú serás para mí es la vez que llevo tus ojos negros como la mora tus pedazos van a ser chocados y tu corazón ya está escondido y para mí tienes loco loco loquito pedido sé que tú sientes es lo mismo que tú sientes es lo mismo que yo la verdad es que el día que nos vimos se encendió el fuego del amor sé que tú sientes es lo mismo que yo la verdad es que el día que nos vimos se encendió el fuego del amor